en esta ocasión les voy a dar una idea sobre cómo ustedes pueden hacer un backpack o sea una bolsa como para echar la pelota ya sea de fútbol o de básquetbol o para echar los zapatos de jugar fútbol o para echar cualquier cosa ya sea para ir al gimnasio les voy a dar esa idea cómo pueden hacer una bolsa un backpack eso que hago yo ustedes agarran cualquier pedazo de material ya sea tela vaina o piel y ustedes lo van a cortar yo lo voy a cortar de 16 y medio 16 y medio 16 y medio por cuánto 10 36 y medio y 16 y medio y no quiero que me quede tan pequeña ni quiero que me quede muy grande pienso que esa medida está bien 16 y medio por 36 y medio algo bien fácil cuando yo estaba enseñando a mi tapicería me gustaba hacer estas cosas no de esta porque este estilo ha salido no hace mucho que ha salido pero me gustaba por cierto que cuando yo estaba aprendiendo el patrón se enojaba porque le gastaba mucho el material en hacer cosas así en hacer mochilas hacer cosas así estoy haciendo este es bien fácil 16 y medio por 36 y medio esa es la medida que le di esta es una tela que estamos usando esta tela esa es como lona no no es como lona esa es lona pero bien flexible es contra el agua es muy resistente yo lo que estoy haciendo estoy cortando la pieza de esa ok ya tengo esta pieza ahora que es lo que voy a hacer bueno la voy a doblar a la mitad la tengo doblada hacia la mitad y le voy a sacar centro le voy a sacar una marca en medio una marca en medio le voy a sacar otra marca en medio aquí a este lado y ya tengo esto ok esta ya la tengo lista para coserla pero le quiero poner algo aquí al lado y le voy a poner algo de piel algo de piel que tengo aquí aunque es otro color pero me imagino de que le va a dar y esta pieza de piel que le voy a poner más o menos la voy a dibujar yo así y así así no quiero que sea tanto quiero ver que me quede bien esto así ok aquí ya tengo esta noten como es es más o menos 6 pulgadas de ancho por 10 por 9 y medio de largo y lo corto así como ovalado entonces que es lo que yo hago después hago esto ok quiero que los dos lados me queden iguales lo corto más o menos así y de ahí yo voy a hacer esto hago esto lo dobló así porque quiero que los dos lados me queden parejos ok ya lo tengo así y me aseguro que el otro lado está igual y hago esto le saco aquí y aquí no importa si ya tengo esto entonces yo necesito otro necesito otra pieza entonces que hago yo yo estoy utilizando piel pero ustedes pueden utilizar cualquier material si lo quieren hacer un solo color perfecto yo lo marco lo marco y aquí lo tengo ya entonces me corto la otra pieza esta es del otro lado ok este le saco centro así como lo hice con el otro y es todo lo que va a necesitar de eso esta pieza nomás para darles una idea va a ir cosida aquí aquí va a ir cosida va a ir cosida así aquí la voy a coser así y que muera ahí y ahí ok tengo estas dos piezas pero voy a necesitar una pieza más que es la que va a llevar arriba tiene que hacer una tela bien blandita suavecita y voy he escogido esta porque porque esta tela tiene suavecita y quiero que se doble que es lo que yo voy a hacer aquí lo que yo voy a hacer aquí voy a más o menos a a estirar este material que quede pareja y lo voy a a escuadrar porque esta escuadrado y lo voy a cortar más o menos 4 pulgadas le voy a dar 5 pulgadas aunque pienso que va a estar mucho 4 va a quedar de 3 1 y media le voy a dar 4 pulgadas 4 pulgadas esto tiene 15 pulgadas un lado necesito 2 son 15 30 le voy a dar 36 pulgadas no le voy a dar 40 no le hace que me sobre hoy ya tengo este le estoy dando 4 por 40 que les sobra está bien con que les quede corto y se no va a estar bien entonces ya tengo esa pero esta así de piel solita como que no me gusta como que está muy débil porque es piel y la piel cuando se moja se puede hacer fea entonces que voy a hacer yo noten lo que voy a hacer le voy a echar pegamento acá y le voy a echar pegamento acá y voy a pegar esta pieza acá pego la otra acá y ya tengo las dos piezas ya les puse un refuerzo bien importante también aparte de que sirve de que no se vea la piel ahí está como un refuerzo ok ya tengo esta y aquí tengo la otra ya tengo las dos piezas ok tengo esta esta es bien importante tengo la otra también y ya tengo esta me falta algo más a esta le voy a hacer un hoyo por acá primeramente para que haya respiración porque cuando uno mete los zapatos mete zapatos mojados ahí como que se encierra la humedad del zapato mojado y huele feo después le voy a hacer un hoyo aquí le va a servir de respiración y le va a servir también de porque aquí va a llevar una soga ya tengo esto solo le voy a hacer unos hoyos ahorita tengo esto aquí yo lo puedo hacer con un sacavocado lo puedo hacer el hoyo con este sacavocado pero yo sé que no todos tienen sacavocado entonces si usted no tiene sacavocado simplemente agárralo así dóblelo a la mitad y llegale el hoyo pequeñito es mejor que quede el hoyo pequeñito y no te vaya a quedar muy grande note lo meto allí y ahí está está muy bien yo hago lo mismo al otro lado lo doblo así y hago el hoyo pequeñito oh no le hice nada y ya lo tengo creo que quedó muy pequeñito el hoyo quedó muy pequeñito lo voy a hacer un poquito más grande mejor que vaya quedando pequeñito y lo vamos haciendo un poquito más grande a ver ahora ahí quedó el hoyo yo ya tengo los dos hoyos entonces lo que yo voy a hacer ahora yo lo voy a estar utilizando con una herramienta especial pero no hay necesidad de tener esta herramienta lo puede hacer uno con un desarmador plano y le cortando poco a poco entonces yo lo que hago pongo esto acá y pongo eso ahí y pongo esto acá y lo voy a golpear y ahí está quiere que lo golpee más ahí quedó ya bien no se mueve y voy a hacer lo mismo al otro lado bien fácil facilito si yo no tuviera una de estas herramientas yo haría esto yo haría esto con un desarmador plano le cortara acá le cortara acá le cortara acá y le llegara a un martillo que tiene cabeza y le golpearía con un martillo y quedaría igual pero como tengo esto lo hago así aquí está ok ya tengo esto aparte de ustedes de tener el material tener el material tener todo listo ustedes van a necesitar una soga una soga porque esa soga la va a llevar la maleta y eso es lo de último pero ahorita lo que voy a hacer es coser esto ok ¿cómo se cose esto? para que agarre forma bueno eso es lo que les voy a dar el video ahorita ahora lo que yo voy a hacer es pegar estas piezas estas piezas que corté yo agarro la marca ahí está la marca esto es lo que se va a ver lo que está al otro lado no se va a ver y yo quiero que se vea la piel como yo quiero que se vea la piel voy a empezar a coser esto así le puse una marca esa marca tiene que ir con esta marca lo agarro así y como que está un poquito muy grande esto lo voy a agarrar un poquito más porque veo que está un poquito muy grande espero de que no me afecte eso solo lo voy a agarrar así y la puntada no está tan grande es un poco pequeña pero no está bien quiero que esté la puntada grande y lo voy cosiendo me salgo aquí porque aquí le tenía que haber cosido hasta acá ok 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 ya tengo esto aquí ya lo cosí así pero quiero ver cómo se ve y noté cómo se ve se ve bien eso que es lo que sigue ahora bueno lo que sigue ahora es coser el otro lado voy a coser el otro lado lo único que veo es que la cámara aquí se me está moviendo y en el aspecto tantito la toco y como que no le sirve el iPad lo que voy a hacer es coser el otro lado lo que voy a hacer es coser el otro lado y coso el otro lado igual como cosí ese igual como cosí ese lo que voy a hacer es que no lo que voy a hacer es que no lo que voy a hacer es que no lo que voy a hacer ahora bueno aquí le tengo que poner todavía un pedacito de material a la capa que no se decible pero eso ya es lo último le tengo que poner acá un pedacito de material y es más se lo voy a poner ahorita para que todo vaya quedando bien y aquí tengo cosido esto aquí tengo cosido esto aquí está cosido y le voy a poner una pieza cosida para que no se merecible la voy a buscar y ahorita la voy a coser y ya van a ver ahora le voy a dar vuelta y voy a ponerle este material acá esto es nada más para que no se decile es para eso es todo para eso para que no se decile lo voy a poner acá esto es como un bandit ahí lo voy a poner voy a mover la cámara de posición aquí está ¿Qué es usted, Andin? ¡Suscríbete! 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 Ok, ya tengo cortido lo que es el banding a este lado. Lo único que le tengo que cortar acá. Este lo extra, pero ahí está. Voy a hacer lo mismo al otro lado. Y voy a empezar a coserlo este de acá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, ya tengo esta parte. Esto es más. Hace más una pieza más. Y ahora que es lo que voy a hacer, le voy a dar vuelta Le doy vuelta Y lo pongo así Ok, ya lo tengo así Ok Para ponerle esto Yo tengo que cortar este material a la mitad Corto a la mitad Después de haberlo cortado a la mitad Tengo que empezar a coser De acá Aquí hay dos puntas Yo tengo que empezar a coserlo de acá Y lo voy a empezar a coser así 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 Aquí está, de comienzo Yo lo empiezo a coser así A ver cómo queda Tiene que quedar bien Yo me lo llevo así un poco despacio Porque quiero que me quede bien Lo quiero descoser esto Y ya voy a llegar a la mitad Entonces yo lo que hago le corto antes Y doblo el material Este material tiene que ser bien flexible Este que estoy poniendo acá Bien flexible Notaron que lo doblé Bueno Ahí ya tiene que ir el otra mitad Pero noten Ahí va nomás una soga Aquí ya tiene que ir dos sogas Tiene que ir Noten Aquí tiene que ir Una punta Esta es una punta para allá Esta es la otra punta Para allá Pero yo aquí las tengo que agarrar las dos ¿Cómo va a ir esto? Bueno Esto va a ir así Yo lo pongo así Agarro las dos puntas así Y noten Aquí ya no es una Aquí ya es dos Y lo empiezo a coser Sigo cosiendo Que tengo que hacer Taki Y yo lo voy a seguir cosiendo Hasta llegar hasta donde une esa Y ya voy a llegar aquí donde comienza Ya voy a llegar en donde comencé Y le tengo que cortar Y doblar Y le voy a doblar un poquito más Perfecto Ahí está bien Eso yo lo que tengo que hacer es Coserlo Y ahí ya una en las dos Y voy a sacar Ok Ya lo tengo así La soga ya está metida ahí Pero aquí no me gusta esto No me gusta para nada como está Le voy a cortar un poquito acá Le voy a emparejar Y le voy a poner algo Porque aquí no me gusta para nada Este material se desila Ok Ya tengo esto Entonces yo lo que hago Le doy vuelta ahora Le doy vuelta Y noten lo que va a hacer ahora Se encoge Perfecto Eso era lo que yo quería que hiciera Entonces Lo que yo hago Meto este material acá Esta punta acá Si se les complica Y no lo entendieron Escríbanme Déjenme un comentario en el video Y yo les voy a explicar O paso a paso Cómo se hace Si no le entienden al video Le hago un nudo acá por adentro Y le hago otro nudo acá por dentro Esto O este nudo ustedes Lo pueden ajustar Si le queda muy largo Le hacen el nudo más grande Y aquí yo le hubiera cosido Un pedazo de material acá Para que le quedara más fuerte Pero ahí quedó Pero aquí no me sigue gustando esto Para nada Para nada me gusta esto Esto no me gusta No me gusta No hay ganas de ponerle Del mismo material algo No hay ganas de ponerle algo Del mismo material Porque no me gusta esto Y quiero grabar Un material de ese Para ponerle Todo si tengo Si le voy a poner Aquí tengo La pieza Eso va a estar Mucho De mejor Porque si como está No me gusta para nada Para nada Me gusta Todo está bien Pero ahí se va a deshilar Imagínense Se enfuse Uno lo mete a lavar Lo lava Y de nada va a servir Lo que uno ha hecho Se va a deshilar Todo lo corto esto Y ahora si va a quedar bien Ahora yo lo que voy a hacer Le voy a echar una cultura acá Ya le voy a echar Esta cultura acá Y esto va a hacer Que se vea mucho mejor Le voy a coser este aquí Porque este no se deshila Esto va a estar 917 3267 Asos at Fullhousevanexperts.com Text 951 917 3267 So he'll Nuel Thruzel possible Through the night And into the morning Cooler tomorrow Traffic Will Deshilar Crash in Downing Pass on the bike South Alabama 605 Taking away The second lane Drive from Paramount Boulevard South Alabama Take his way To South Alabama 605 Crash in The center lane Crossroads Parkway Y en Westminster, estamos mirando a un slow drive en el 22 East entre Beach Boulevard y Harbor Boulevard. El transporte brought to you by MGM Resorts. Can't find the style of good you there faster. I'll check you out first. Ok, lo que yo voy a hacer ahora, ya que le cosí ahí, le voy a cortar material extra. No es bueno que quede este material extra ahí. Material sobrante. Y le voy a cortar lo otro que tiene. Y le voy a cortar. Ok. no más de corto los utilitos que tiene y esto ya está listo solo voy a dar vuelta y vamos a ver cómo quedó vamos a hablar bueno y aquí está el resultado final de la backpack que hice algo bien sencillo y se ve bonito la combinación del material está bonito la suda que le puse también está bonito esto pues sin querer como dice el chavo sin querer queriendo y ahí quedó noten la pelota está dentro de fútbol y también la hice a la medida para que le quepa la pelota de básquetbol ya que me gusta también el básquetbol y ahí está todo está muy bien la soga está un poco larga porque se la pueden poner ustedes de diferentes formas yo me la puse a ahorita pero si me la quisiera poner del lado contrario formando como una equis también se puede y no me la pongo así lo único que tengo que ver a mí no me quedó torcida porque en vez de que la torcida me quedó un poco torcida pero ahí está todo está bien es nomás este de darle vuelta a la soga es de ponérsela bien uno pero está todo esto quedó bien y se ve se ve muy bien se ve bien y lleva piel a los lados también de un gran metro donde agarra la soga lo que sí me hizo falta en hacerle dos hoyos en la parte de abajo para que salga la humedad ya sea de los calcetines la humedad de la ropa mojada cuando uno suda y pueda salir por ahí la humedad que no sé que no se quede adentro la humedad algo bien fácil pero se ve bonito noten y le hice un logo ahí lo único que no quiero hablar mucho de ese logo porque es ese ponerle ese logo a una maleta es ilegal si no tiene la autorización de la compañía pero todo quedó muy bien este a note se ve bonita se ve bonita y listo para el viernes listo para el sábado el domingo ir a ir a cascariar ir a jugar y aquí la tengo en la mesa si quiere queriendo salir esa combinación muy bien todo está bien y no me queda nada más de que agradecerles por haber visto este vídeo espero les sirva de mucho si ustedes no tienen una vez que quieren hacerla nomás es con un material que esté blandito para que se pueda acomodar bien a hacer doble bien y se encoja bien son gracias por el visto este vídeo si no se ha suscrito al canal a gano del enlai si le gustó y nos vemos el próximo vídeo chao chao